Hola, buenos días chicas, buenos días, estoy encantada de traeros las nuevas camisetas de verano Ya sabéis que esto es la 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 Como la palabra que tú le quieras poner Porque son súper cómodas, no se arrugan nada Te las metes en la maleta para viajes, para estar en casa cómoda, para lo que quieras Las vendemos todos los años y tú lo sabes que las has recibido y que te ha encantado Así que yo no me llevo otra cosa de viaje, me llevo 4 o 5 camisetas como estas Me llevo un vaquero y a combinar, que estás en la playa, lo mismo Las lavas, se secan seguida y no hay que plancharlas ni nada Y son comodísimas, bueno Los dibujos de este año, hay alguno que hemos repetido Porque sé que os gustaban muchísimo, lo hemos repetido Y están ahora los de este año, que por ejemplo es el elefante este Que es monísima, mira, ves Bueno pues ahora, ahí va otra Ahí va, la que os acabo de enseñar era la del elefantito rosa Bueno pues esta es la de la mariposa con manchas, vale La del elefantito rosa, el elefantito con lazos Y esta es la de la mariposa colores, vale Ya veis que es súper bonita, también La largura estupenda, para llevarla muy bien Y vale 9,99 Y 120 de contorno de pecho Yo tengo 105 y me iba a hacer un nudo, que también quedan muy buenas con nudo Luego eh, mira Con nudo también La puedes llevar con todo, porque es una camiseta para llevar con todo Una básica, 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 pero con un dibujo un poco alegre Eso sí también queda muy bien Y también, si no, te la puedes meter así Que también queda muy mona Y estupenda, y vas a instar estupenda Y vale 10 euros O sea, más Imposible Ahora que me pongo otra Otra Esta es elefante azul, vale Ya sé que os encantan los elefantes Y os he traído elefantes, vamos, un safari Os he traído, mira hasta que bonito también Vale Ahora me pongo otra Ahora el signo de la paz Con florecitas Signo de la paz con flores Vale, también es muy chula Luego ya tú combina los colores Pero vamos, yo la suelo elegir con mucho colorido Para que te combinen bastante con todo Talla, estupendamente Estupendamente Hasta la talla, 46 Sí Sí, hasta la talla 46, vamos Fenomenal Y la 48 Bueno, 48 Cuenta que es un poco justa Sí, porque tiene 120 Entonces yo tengo 105 Para que me veáis más o menos 105 todo alrededor, eh Bueno, pues eso Otra A la va Esta de los globos Que también es súper chula Mira Ahora esta de los globos Que también es súper chula Lleva un montón de globos de colores Que también te combina un montón Y yo creo que también te puede gustar, ¿no? A mí esta de los globos Me parece monísima Monísima Así que vamos a por otra Venga Es la morada Mira, el elefante morado Elefante morado Vale Os voy diciendo los nombres Porque es lo que vamos a poner en internet Para que puedas ir a isabelpocino.com Y comprarlo directamente También la puedes comprar en la tienda física Que está en Zaragoza O llamándonos por teléfono O tenéis un montón de opciones Así que Bueno, mira esta que chula Eh También es muy bonita Y me voy a poner Otra 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 también súper bonita De atrapasueños Que también os gustan un montón Los atrapasueños Atrapasueños en azul ¿Vale? También es muy chula Mira Mira qué buena Y ahora me voy a poner Otra Bueno y mira esta El árbol de la vida Es súper bonita, eh Y no me digas que no Esta la tuvimos el año pasado Gusto muchísimo Y la hemos repetido La hemos repetido Digo esta Les va a gustar mucho A mi familia de internet Así que mira qué bonita Bueno y ahora veis esta El elefante azul Antes teníamos un elefante azul Pero este es el elefante azul Con colores ¿Vale? Y va aquí una pluma Elefante azul Pluma ¿La vamos a llamar así? ¿Os parece? Bueno pues así La podéis comprar en internet 9,99 En nuestra página web Isabelpocino.com Y ahora me pongo otra Vale Y ahora esta del enlazo Qué bonita, eh Ya sabéis que el lazo Es tendencia total este año Lazos por todas partes Chicas Lazos, lazos, lazos Por aquí y por allá Por todos los lados Lazos y flores Así que esta es muy bonita también Combina menos Porque lleva el azulito No lleva tanto color Pero la tenemos también en rosa Pero ahora os la enseñamos Una, dos y Y ahora la rosa ¿Cómo es? ¿Cómo es de mona, eh? La azul y la rosa Tenemos los dos lacitos Así que ya veis Qué monada de camiseta Es ideal Ahora otra ¡Opa! Otra para sueños También Él lleva colores Otra para sueños de colores Que también es muy chula Que si os gustan los tapas sueños Ya sabéis que aquí tenéis La camiseta perfecta Ni se arruga Ni nada de nada La podéis llevar de viaje En la maleta Que luego te la pones La lavas ¡Pum! Se seca Muy rapidito Y son monísimas 9,99 ¡A por otra! ¡Opa! Bueno y aquí tenemos La del elefante Rosa con pluma También monísima, eh Todos los elefantes Todos los elefantes que había Aquí están Así fíjate Qué cosa más mona Y ahora me falta La última Que es Una mariposa Bueno y ahora La de la mariposa Qué bonita Qué bonita Y para terminar La de la mariposa Vais a ver Qué cosa más ideal ¿Dónde está el collar? ¡Ay! ¡Ay! Ya veréis Es que me encanta Me encanta Esto es un kimono Pero como Como Bueno es un kimono Es una chaqueta larga De colores Que me parece Preciosa Preciosa Y si me pongo el collar ya Queda súper hippie Es un conjunto Monísimo Que me encanta A mí me gusta muchísimo El Este No es muy grande O sea Como para la 42 44 Máximo ¿Vale? Porque si no te va a quedar Muy muy O sea 42 Para mí Para la 105 de contorno Me viene perfecto Y es que me encanta La pena es que no lleva bolsillos Fijaros Pero fijaros Que monada Que conjunto más mono ¿Cuánto vale este? No lo sabemos Bueno Bueno pues si queréis Lo podéis ver en la página web ¿Vale? No son caros O sea que no No te preocupes Los collares valen 5 euros La camiseta vale 9,99 Y esto pues a la meloquita Y te lo digo Meloquita y te lo digo Que va a ser mucho mejor 29,99 Y me lo vuelvo a poner Y con esto me despido del vídeo Espero que os haya gustado un montón Y prepárate Porque hay más vídeos hoy Hay más vídeos hoy Hay Ah que cosa más mono No me digáis que no es mono Me encanta Bueno yo de estos Me he cogido uno Para mí Que con la camiseta Todo el conjuntito Lo tengo yo Ya en mi casita Bueno chicas Espero que os haya gustado este vídeo Déjame tu comentario Escríbeme Que nos encantan Vuestros comentarios Un beso Adiós Y ahora te enseño estas De tela Mira que cosa Mira que cosa Mmm Yo tengo 105 No más Más que nada por la cadera ¿Vale? Porque la cadera No os quede mucho De todas maneras En la página web Todos ponemos las medidas Pero yo creo que este Para la talla 42 44 máximo Muy bien ¿Vale? 44 máximo Mirad como es por detrás Pero también Fijaos que cosa más mona ¿Eh? Es preciosísima ¿Y cuánto vale? Pues ahora te lo diré Porque no lo sé ¿Cuánto valen estas? 24,99 ¿Cuánto? 24,99 Son de tela No son de punto De tela Y mira la manguita Me parece una monada Chicas ¿Qué quieres que os diga? Una monada Ahora me voy a poner Otra ¡Opa! Bueno ya Uy va Es que se me va el pelo Bueno mira esta Con flores Mira Mira como es Mira que chula ¿Eh? Bueno yo me pongo siempre vaquero Ya lo sabéis Que os hago siempre Con estos vaqueros Porque es la forma De que veáis La parte de arriba Hemos traído Un modelo de vaquero Me hemos traído Un modelo de vaquero Que todavía no lo hemos recibido Pero he traído Un modelo de vaquero Uno Vale Normalito Y sencillito Ya os lo enseñaré Que me lo probaré A ver que tal queda Y os lo enseñaré Mirad esta camiseta Que mona Bueno es una camiseta Es una blusa Es una blusa Porque es de tela No es de tela de camiseta Y mirad que cosa más mona 24,99 Las tenéis en la página web Isabelpocino.com O en la tienda física Zaragoza Vale Y 24,99 Y para la talla 42 máximo 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 También es mona ¿Verdad? Venga pues Ahora que me pongo Otra guapa Ya está Bueno mira esta Mira esta en azul También me pongo así Para que veáis las mangas Porque es la idea Que es una manga así Como de campana Mirad que mona queda Esta con los vaqueros Mírala por detrás ¿Eh? Ah que chula Son chulísimas 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 Vamos Que si tienes la talla 42,44 Te van a quedar Super bien Y va a ser muy cómoda Y muy estilosa ¿Eh? Con cualquier cosa Yo me la pongo con vaqueros Pero la puedes llevar Con azulón Un pantalón azulón Un pantalón verde Y la puedes combinar Con muchas cosas ¿Vale? Bueno pues yo creo que Este vídeo de aquí Bueno No Tengo aquí una chaquetita Además me voy a enseñar Otras cosas Con este acabo Bueno mira Una camisa nueva Que acaba de llegar Que a mí me era muy justa Demasiado justa Porque de aquí Me ciñe como podéis ver Bastante O sea quiero decir Que es para la tela 42 40,42 La 44 Que es la que llevo yo 42,44 Ciñe Y de pecho Y de pecho también ¿Ves? Mirar O sea Nada Pero la camisa Pero la camisa es súper bonita Si llevas Te la puedes poner Lazo aquí O te puedes poner Lazo ahí Queda súper bonita Mira Y esto Y esto sabes que es tendencia 49 Y en la página web Isabelpocino.com Mira O en la tienda física Mira que chaqueta más mona Lleva un cuellecito así Es monísima Vaquera ¿Vale? Tallita Pues como para mí 42,44 Te va bien Y 40 también Y mira que chula Mira que mona Mira que monería Mira que monada ¿Eh? Aquí es monísima Bueno pues ahora te voy a enseñar Otro modelo que hay Que también está muy bien A ver Silvia me lo puedes dar Por fin Sí, claro A ver Por favor Por favor Por favor Sí, esta Toma Así vamos más rápidas Venga Eso Si van más rápidas Mira este Esta también Qué chula Esta te va a gustar Esta te va a gustar Porque esta es con capucha Es muy deportiva Mira Opa Ole Mira Esta te va a dar Toda la etiqueta A la arena Es que la hago muy deprisa Si veis qué cosas más bonitas tenemos Mirad Esta Esta Es con cremallera Entonces yo creo que esta La talla Esta te vale Hasta la 44 46 Fenomenal Es más cortita Ya la veis que es más cortita Y ahora me voy a poner Unas camisas Súper chulas Vas a ver Mira Vas a ver Esta 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 es una pasada Primero porque es blanda Como ella sola O sea Es súper blandita Que eso a mí me encanta Es súper blandita Esta Me la he quedado yo Yo os voy diciendo Que me quedo Mira Hoy Además O sea Puedes llevarla Estoy congelada Porque hace frío Hoy Y parece que no Porque hace sol Pero hace frío Y aquí Bueno Tengo un frío Aquí Pues yo me la repito Que estoy congelada De verdad Bueno mira Es de manga larga Y luego lleva Todas estas flores Que son de crochet Una monada ¿Eh? Ahora ves Ya que monada De camisa Yo me la pongo así Para que la veáis También Con un lencero debajo Que así Las camisas Se llevan muy bien Cuando no hace Mucho calor ¿Eh? Con un lencero debajo Te puedes poner El color que quieras Aquí te puedes poner Pues cualquier color Del que lleva la flor O blanco simplemente Y queda muy bien ¿Eh? Pues ahora voy a probar Otra Vamos a ver Otra Otra de rayitas Que esta también Me gusta mucho Lo que pasa es Esta no tiene tanta caída Como la otra Pero es muy bonita A Isabel Que a mí me gusta Mira ¿Qué tal? ¿Estás comiendo? ¿Cenando? ¿Dumiendo? ¿Dumiendo? No, pues si no Me estarías viendo Mira Mira esta que mona De largura ¿Eh? Mírala Esta lleva Estos dibujillos así No os estoy diciendo Precios de nada Estoy pasando De los precios Bueno Los podéis ver En la página web De isabelpocino.com Pero esta te la voy a decir Ahora mismo El tolen 0,14,99 Y esta te la digo Aquesta es muy mona también ¿Eh? A mí me gusta Es así de Esta 24,99 Vale esta 24,99 La otra no la sé Pero os lo digo Ahora mismo La anterior también Me gusta Me gusta La anterior también 24,99 Y a ver Hay algún Ah sí Ahora os voy a enseñar Un Un cortavientos Que también es muy Muy mono Ya verás El cortavientos Mira Ay Cortavientos Es una prenda Muy muy Cómoda Muy Que es fina Y entonces En este Entretiempo Que tenemos Cuando llegue Es una prenda Que esta es ideal Con los lacitos Aquí Pero mirad ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Es bonita? ¿No es bonita? A mí me gusta mucho ¿Eh? A mí me gusta mucho ¿Talla? Pues hasta la 44 Así Pero igual me decís Por favor ¿Tiene tallas grandes? ¿Tiene tallas grandes? ¿Sí? ¿Qué más quisiera yo? Si esta La hicieran en tallas Ya Posiblemente sería Muchísimo más cara De lo que es Por las tallas Y Y eso Y a mí me gustaría Por ejemplo Que esta Pues llegara Bueno igual llega Si la desabrocho Bueno las medidas Las ponemos en la web ¿Vale? Pero yo creo que esta Tiene que quedar así Y que va hasta la 42 Que a mí me encantaría Con tallas grandes Pero es que lo que veo De tallas grandes No me gusta Es que no hacen Pues llegan hasta la 44 46 Y lo que es la 50 52 y tal A mí me gusta menos Y luego también Es esto El precio Que son muchas cosas Pero es que hace que monada ¿Eh? Esta es monísima Monísima Y ahora me voy a poner Unos Unas sudaderas Que están muy bien también Ay este me gusta mucho Este azul ¿Eh? El beige El beige El beige Sí Voy a poner esta sudadera Y ya no queda más ¿No? De aquí Mira Esta sudadera Que me encanta Este color Me parece precioso Y el otro color también Por cierto Me entra un chandal Me entra un chandal De los que os gustaba tanto El verde clarito Entra Pues estos días Entrará Uno Os lo digo Por bueno Igual hay apuntada gente En la página O yo lo miro Y lo vamos a subir En cuanto llegue Porque es un chandal Que os encantaba Uno verde clarito Que ha habido De este mismo tejido Que esta Y os lo digo Por si acaso ¿Vale? Pero fijaros Esta sudadera Que mona es ¿Eh? Es una sudadera Ideal El color Precioso Clarito Y esta En este color Que es Maravilloso El verde claro El verde agua Y cuesta 19,99 ¿Lo ves? Mira que bonita ¿Eh? Las dos Porque la verde agua También es preciosa Y favorece un montón Las dos son monísimas Bueno y con esto Bueno Que se va a decir Estas tienen unas zapatillas Para que combinen Preciosas de De victoria Yo recomendaría Que entréis en la página web A ver todas las zapatillas Intentaré haceros fotos Y vídeos de estos Que pongo encima de la mesa A juego con las zapatillas ¿Vale? Si me da tiempo Y si no pues La semana que viene Mañana es viernes ya Subiré algún vídeo más Y ya está ¿A que es mono? Bueno Pues que te deseo Que pases un feliz día O que duerma bien Lo que quieras Porque como no sé Dónde estás Bueno ¿Y qué me dices de esta camisa? Esta camisa estampada Con rayitas De seda ¿Qué es lo que te quería enseñar? Mira Es de seda Pero es que no se arruga nada O sea Para lo que es viaje Maletas Y estas cosas Que necesitamos en verano Pues estas cosas van genial Porque necesitamos comodidad Que tú la laves Y la leves en el hotel O donde estés En el apartamento Y te la vuelvas a poner O sea que fíjate Que son una buena edad ¿Sí o no? Estas Mírala por detrás ¿Eh? Y ahora me voy a poner Esta Que me la pongo ahora mismo Que me la tiro yo sola Y me llega y me la pongo Y ahora se quemó nada A ver Así Ya está Bueno Y ahora esta ¿Qué me dices de esta? Esta selva Camisa selva rayas ¿Vale? Camisa selva rayas En internet En la página web En isabelpocino.com O en la tienda física En la calle Rodriolieta En Zaragoza Para los que seáis de Zaragoza Así que las veis Que son una monada Ya te he explicado Todo el tema Y mira Que son muy bonitas Bueno Y ahora os enseño Estas Más y camisetas Porque son maxi ¿Vale? Yo me la he puesto Con un nudito Pero me la voy a soltar Para que la veáis Especial para vaqueros Preciosa Son grandes Hasta la talla 48 Te pueden ir Fenomenal A mí me gustan así Ya sabéis Que yo me pongo La ropa muy grande Y a mí me gusta mucho Ya la veis Que cuelga un poquito Por detrás Y queda muy Muy chula Muy chula Y ahora me pongo otra Bueno Y ahora tenéis La de la cara sonriente La carita sonriente Lleva brillitos Y lleva tela Tela Azul Vaquera O sea Lleva brillos Y lleva tela azul vaquera Y la de antes también ¿Vale? Las dos Llevan tela azul vaquera Pero que fíjate Que cosa Que cosa más mona Mira Que ya te digo Que hasta la talla 48 Puede irte Pero vamos Estupendamente Y ahora me voy a poner Otra Que me la tiro yo misma Ahora no Estoy esperando Que me la tiren Y ahora Os voy a enseñar Una de ositos Estas de ositos También Son Un poquito Yo creo que Estas son hasta la 46 ¿Vale? Van muy bien No os he dicho el precio De ninguna Os lo digo ahora Y estas ¿Qué os iba a decir? Oye se me ha ido la cabeza Se me ha ido completamente Lo que os iba a decir Se me ha ido a decir algo Así Que las de antes Eran cuello pico Y estas cuello caja ¿Vale? Las primeras Os he enseñado Cuello pico Que son Las que llevaban Tela vaquera aquí Y estas son cuello caja Para que veáis la diferencia Que también es una camiseta monísima Y te digo precios 19,99 19,99 Todas Todas Las de pico también 19,99 Chicas En la página web En isabelpocino.com O en nuestra tienda física En la calle Rollo En Zaragoza También os puedes escribir Un whatsapp O nos puedes llamar por teléfono Ahora que me pongo otra Oh Y ahora la rosa Rosa Que monada Que me dices Que es monísima La puedes poner también Con vaqueros Con cualquier Y estas camitas Con pantalón blanco También quedan muy bien Y con bermuditas blancas En fin Bueno Todo lo que tú quieras poner Que tú tienes muy buen gusto Que yo lo sé Así que Que mira que monada Y me falta una Que ahora te la voy a enseñar Que ya os he dicho Que son 19,99 Y ahora voy a por la otra Esta es con negro Para que la combines Con un pantalón negro Queda ideal Voy a poner un chaleco negro Para que veáis Que queda muy bien Con un chaleco negro Ya veréis Que mono Que queda genial Ya veréis Y ahora es que Este tipo Imagínatelo Con un pantalón negro La camiseta esta Y el chaleco Vale Ya verás que queda muy bien Queda muy chulo Mira Que seguramente El chaleco no me valdrá Pero Yo para que la veáis Opa Mira ¿Lo ves? ¿Ves qué mono? Bueno Que sepáis La camiseta La talla El chaleco El chaleco no da nada El chaleco es para la talla 30 Uuuu A la 38 Vamos Pero tú imagínatelo Con un chaleco de tu talla Que también queda muy bien ¿Ves? Queda muy bien Así que chaleco Un chaleco Olvidamos este chaleco Con esta camiseta Porque la camiseta Está ya grande Y el chaleco está ya pequeña Pero Tú te puedes comprar Un chaleco talla grande Y te quedará estupendo Y ahora veis que queda buenísima Así que con esto Yo creo que me despido Pero me falta otro vídeo más Con unas cosas Que no Puedes dejar de ver Bueno Me dejaba de enseñaros Esta gabardina Que Me pedís tantas gabardinas Que al final Digo bueno Voy a traerlas ahora Para entretiempo Y bueno Hay tres O sea Tres gabardinas Son una monada La calidad Me parece fabulosa A mí con cinturón Me queda muy mal Porque tengo la cintura muy ancha Soy delgada Luego de piernas y eso Pero la cintura la tengo muy ancha Entonces Ponerme cinturón Pues como que no Voy vestida de invierno Ahora mismo Porque es lo que llevo hoy Con lo que he venido hoy Pero mira las gabardinas Que monada Es monísima esta gabardina Es que ha tenido que usar más mona Una gabardina Normal Con un tejido Es que me cuesta Encontrar gabardinas bonitas Y que estén bien hechas Me cuesta La gabardina es una prenda Que se nota mucho ¿Eh? Si la gabardina Si es una Y estas no son caras Y es Preciosa La calidad me encantó Y ahora te voy a decir Cuánto vale ¿Cuánto vale? Mira que 34,99 34,99 Que es un precio bastante asequible 34,99 Que es bastante asequible Y bastante bonita Así que te dejo Con esta gabardina Estupenda Ya Para que hagas lo que quieras Que ya te has sentado un buen rato Ahí sentadita viéndome Venga Un beso Bueno chicas Sigo, 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 sigo 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 con esta camiseta Como veis le dejo el lencero debajo Me gustan mucho Los lenceros debajo Y los lenceros por arriba Me gusta mucho Por ejemplo Esta camiseta de pico Le pongo el lencerito este Que le queda así la puntillita Y le pongo esto por debajo Y a mi me gusta A lo mejor a ti no Pero a mi me gusta El vaquero Como os he dicho antes 24,99 ¿Vale? Justito, justito, justito Ya veis que siempre llevo yo Mis pantalos anchos Y bueno Y ahora los llevo así de grandes Que ya me los veréis puestos Bueno, pues esta camiseta Cuesta 19,99 Y está En el color azul clarito En el azul marido En el rosa Y en el verde Que te quiero verde El verde para las rubias Fenomenal El rosa para las morenas Y las rubias Guapísimas El azul marido Para las Para todas Para que no se nos engañe Para todas Y el azul claro También para todo Y para todas Todo, todo para todas ¿Vale? Mira que chulas ¿Son chulas o no? Y además anchitas, ¿eh? Crojitas Muy monas Y ahora Como llevo el encero Me quito esta Que no me tengo aquí yo Que me la puedo quitar Fenomenalmente bien Y me voy a poner una Que creo que te va a gustar A ver Me quito esta Vale Vale Y me pongo esta Que creo que te puede gustar También mucho ¡Hala! Venga Y 19,99 también ¿Vale? Esta Aquí Que me la vas a ver Que yo no me la he puesto todavía Que si me queda mal Me queda mal, ¿eh? O sea que Que me decís Todo te queda bien ¡No! No me queda todo bien Me va a quedar todo bien Ahora me gustaría a mí Que me quedara todo bien No Lo que pasa es que Lo que me queda mal Pues no me lo pongo Como tú Yo todo lo que te veo a ti Te queda bien ¿Por qué? Porque lo que te compras Te queda bien Pues eso Pues lo mismo me pasa a mí Que hay muchísima ropa aquí Que no me queda bien Pero a lo mejor a ti sí Con lo cual Tienes que venir Aquí en la tienda A ver si a ti te queda bien O entrar en la página web Que tenemos mucha ropa Muy chula Bueno, mira Esta también Es la que te decía De la margarita de rayas Que es muy marinera Y con rayas Pero si no la quieres tan marinera Tienes la azul clarita Que también es buenísima Esto con pantalón blanco Vas a estar súper mona En verano Buenísima Y pues el día El precio pues es estupendo Así que ya lo veis Y yo creo que con esto Hoy ya me he pelado de frío Muerto de frío Pero bueno Todo sea porque Porque tú veas los vídeos Anda Que no me he quedado repado Todavía por sacar Tengo un trabajo Allí os trabajé Doce horas seguidas Aunque no os lo creáis No te lo creas Da igual Empecé a las diez de la mañana Y acabé Bueno, doce no Trece Empecé a las diez de la mañana Y acabé A las once de la noche Y de la mañana Llegas aquí Que anclan Trabajar todo Para los pedidos Que hay que coger Sacar No sé qué No sé cuántos Sacar cajas Tal tal Acabé Me fui a ver un mostario De zapatos Súper chulos Para el invierno que viene Yo estoy viendo Otras creaciones Del invierno que viene Bueno, pues para el invierno que viene Me fui a verlas Pon, 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 pon Que vienen los viajantes Representantes Vienen a A Zaragoza A que vean unas cosas A los de Aragón Pero se van por ahí Por más sitios Y luego terminé Y me fui a casa Y me instalé En el ordenador Eso sí Con un bocadillo De jamón De serrano Con tomate Que no veas así Así Yo Con música Que me puse en la tele Porque no soporto ya Los rollos Que nos pone en la tele Que nos mete miedo Con cosas horrorosas Que sacan todo el rato Por aquí Pero ya Las series Estoy hasta aquí Porque ya me he visto Todas las series Del mundo mundial Me puse música Música clásica Me puse música clásica Me puse a Mozart Oye Y ahí con el ordenador Que vamos Que acabo A las dos de la noche Y sin terminar el trabajo Que tengo que seguir ahora O sea que llevo los ojos Como pum, pum, pum Bueno, ya te he contado Todo mi vida Ahora cuéntame la tuya Venga, mándame un whatsapp ¿Qué pasa? Déjame un comentario aquí A ver que tú quieras Un beso enorme Hasta luego Hola, buenos días Os traigo primavera, verano Bueno, bueno, bueno Y ya me ves Voy a bajar esto un poco Porque Ahí Así Primavera, verano Oye Conjuntitos estampados De licra fría De esta que Os digo que es fría Se llama fría Pero os digo que es fría Porque estoy congelada O sea, quiere decir Que en verano Vas a estar estupenda Porque Te va a dar un fresquito Que no veas Porque Es fría Fría Bueno, ya la ves Lleva pico Te lo puedes poner así El pantalón lleva cordonete Y te lo pones así Y la verdad es que Que es muy chulo Que es muy chulo Muy chulo Mira Con unas zapatillas blancas Queda genial Ya lo veis Que es muy mono Y ahora me voy a poner Otro color Para que lo veáis La talla Hombre, pues hasta la 46 Mejor que a mí Que a mí me queda un poco ancho A la 46 Y yo diría que hasta la 48 Te va a quedar genial 46 y 48 Yo creo que os va a quedar genial Fíjate Porque a mí me queda un poquito ancho Pero bueno Ya lo veis Ahora voy a por otro Bueno, y aquí me veis Con otro Otro conjuntito Es otro estampado Os he dicho ya Que para la 46 y 48 Van genial Valen 29,99 el conjunto Pantalón Y la camiseta larga Que luego, bueno La camiseta Que te lo puedes poner junto O te lo puedes poner separado Pero bueno Playero y tal Queda muy mono junto Y sabéis que esto se lleva un montón Los estampados todos así Lleva cuello pico No lleva cuello Bueno Lleva escote en pico No cuello pico Lo podéis comprar En la tienda Física en Zaragoja O bien en la tienda online Que es la web Es isabelpocino.com Así que Mira que es muy mono Es de Es igual que el otro Delicra fría Y muy fría Y bueno Eso Que ya lo ves cómodo Cómodo, cómodo Y todo lo que os traigo Es cómodo Porque tenemos que ir Cómodas Cómodas por la vida que llevamos De aquí para allá Y de allá para aquí Así que este Y ahora me voy a poner Otros también muy monos Y ahora El conjunto Los conjuntitos lisos Que cuestan Que salen muy bien de precio Te lo miro ahora mismo Me acaban de 24 euros 24,99 24,99 Los conjuntitos Estos tan monos Mirad que monos Que son de pantalón Que no se arrugan nada Ya sabéis que esto Para ir de viaje Va fenomenal Yo todo para ir de viaje Porque quiero que llegue el verano Y me puedo ir de viaje Que es lo que más me gusta Están teniendo Semana Santa También todo Todo Así que ahora veis Que es muy mono Mira Míralo por detrás Y hay más colores 24,99 El conjuntito Que luego te lo puedes poner Con varias cosas Bueno Pues lo tenéis En este color En blanco Que también es muy mono Mira el blanco Mira como es el pantalón De goma Talla Pues hombre Esta Esta es la 44 Porque el pantalón Si que te puede ir Pero de aquí igual te ciñe Y también En color rosa En fresa Mirad que bonito Oye Y 24,99 En conjuntito Vamos Estupenda De nuevo Es que además Este hasta Si tienes alguna cosita Te pones unos tacones Y te pones un collar O algo Y lo disfrazas un poco Oye Te puede quedar mono Si o no Pues eso Pues 24,99 Estos chicas Ahora te voy a enseñar Espera Te voy a dejar esto Porque si no No puedo Cerrar Ahí va Que me pongo otro Bueno Y ahora este otro Que también Pues hasta la 46 Bueno Os pongo las medidas Pero yo creo que hasta la 46 Hasta la 46 Sobrao Eso sobrao Y esta En negro Ves lleva botones Es muy básica Una camiseta básica Con el pantalón de robo El pantalón Lleva hasta la 48 Tranquilamente Y lo tenemos En este color También valen lo mismo Creo 24,99 Y está En el color champagne Y en el color negro Y este Este negro Tengo esta chaquetita Que llegó también Bueno Que la hemos tenido Y se ha repetido Que vale 19,99 Y la he cogido Porque creo que con este Conjuntito Puede quedar mona Mira Mira Ves Así Ole Y las zapatillas blancas Y luego Si le quieres meter un collar Pues hija Un collar También quedaría muy bien Pero no tengo aquí ninguno Ahora para ponerme Pero un collar También quedaría muy bien Un collar largo Te quedaría muy chulo Y ya lo veis Con unas zapatillas blancas Es un conjunto muy mono Y bueno Pues eso Ya La chaqueta ¿Os he dicho el precio? Sí No No 19,99 La chaqueta Y 24,99 El conjuntito Así que voy a hacer Luego creo que voy a hacer Algún vídeo más Con unos besos Hola Ya estoy aquí otra vez Otra vez Tengo el teléfono en alto Ay La cámara mal Bueno mira Este vestido Acaba de llegar Es precioso De seda Es bastante largo Bastante Bastante largo Ya lo veis Yo he mido unos 65 Y me va larguito Le va larguito Pero bueno Lo podéis coger Del doble Si os va a largo Pero fijaros Que cosa más bonita Y ahora mismo Te voy a decir el precio ¿Cuánto valen estos? Que no lo sé No sé Es manga Pero no es manga larga Del todo A mí por lo menos Bueno sí ¿Cuánto? 29,99 29,99 Sí que es la manga larga Como me la había subido Pensaba que fijaros Que era manga francesa Pero es manga larga Bueno pues 29,99 Este vestido Y tenemos talla Creo que hay SM ML Y XL No SM LXL SM LXL SM LXL ¿Vale? El que llevo yo Es la LXL No son muy grandes Porque yo llevo La talla 44 42,44 Y me queda bien Sí O sea que ya lo veis Y luego una tallita menos Chicas Es muy bonito Muy Como muy espectacular De dibujo Te puede servir igual Para Para verano Para llevarlo Pues yo que sé Una cena O algo así O bueno O de diario Depende de donde tú vayas Y como vistas O ya por la Pues para una ceremonia Que no sea muy 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 Pero vamos Puedes ir muy mona Así que Te voy a Me voy a poner otro Que yo creo que te gustará también Ya verás Bueno ya estoy aquí otra vez Ya estoy aquí otra vez Bueno Mirad Estas que acaban de llegar Que son una monada Mira Con caritas Y el oso Una mezcla Monísima 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 Mandita Larga Para estos días Que ya te la puedes poner Que el precio es estupendo A ver 19,99 Sabía que era estupendo Pero no sabía exactamente el precio Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal todo? Eh Ya sabéis que Que Bueno Aquí está nublado Aquí está nublado Pero es el nublado del engaño O sea Tú te levantas por la mañana Ves nublado Te abrigas toda Luego llega el mediodía Sale el sol Y tienes un calor Que bueno No veas Pero no lo sé No lo sé Si aquí en Zalaganzar Tendremos No sé cómo estaréis por ahí Pero aquí estamos así Bueno Pues La camiseta De las caritas Que me parece súper mona Y está en este color Y en el color verde Mira Las dos son ideales A la que más te guste a ti Según con lo que tengas Para combinar Chicas Y nada por detrás Por delante Y por detrás Bueno Ya sabéis Que nos podéis ir a comprar Si queréis A la web Que no son las redes sociales Que la web Es otra cosa La web Es la web Es donde está Todo el catálogo de ropa Lo digo porque muchas veces me decís Ay que Que ya te sigo Que te sigo en la web O no En la web no me puedes seguir Porque la web Es para ir a comprar Y para que veáis el catálogo ¿Vale? Luego están las redes sociales Que es donde publicamos todos los vídeos Así que mira que monada Que cosas más monas Y ahora me voy a poner Otras dos de flores Que también me gustan mucho Y ahora te voy a enseñar La que te he dicho La de flores Que con este Cortavientos No chubasquero No vale para lluvias Cortavientos O sea como para llevarlo así Finito Que no sabes que ponerte Y dices Algo finito Que no me abriguen mucho Que vaya bien Que vaya cómoda Bueno pues eso Pues mira Que monada Te lo enseñé ayer Ayer lo tienes Y ya lo tienes En la página web subido Pero con esta camiseta de flores Le da un toquecito Que queda muy bueno Y la tenemos en ese color Y en este Y ahora me quito el chubasquero Y este color Que también le queda muy bien Bueno No puedes ponértelo De la forma que quieras Los dos tonos son buenos Tonos naranjas Y tonos rosas Y el precio también son 19,99 de estas camisetas ¿Vale? Y ahora me quito el chubasquero Para que lo veáis Pam, 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 pam Chubasquero no Es que no es chubasquero Es que es cortavientos Isabel Es cortavientos Porque el chubasquero Es para la lluvia Y el cortavientos Es para el viento Viento frío O lo que sea Que no haga mucho Pero bien Bueno Pues eso La camiseta ya la veis Que es muy mágica ¿Eh? Y el color es buenísimo Lleva varios tonos Para que tú te lo combines Como te venga bien Y ya sabéis Que yo siempre me pongo vaqueros Ah, por cierto He recibido unos vaqueros He comprado unos vaqueros Chicas Que nunca me compro vaqueros Bueno, pues he comprado unos vaqueros Que yo creo que me han quedado bastante bien Vamos Igual hasta me los pongo Para que me los veáis ahora Fíjate Bueno Cierro este video Y voy a ver Si me pongo alguna otra cosita Ya para despedirme de hoy Y os lo enseño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!